En el marco de las actividades desarrolladas por los 15 años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas y con el fin de mantener vivas las tradiciones ecuatorianas, este 30 de octubre se realizará el segundo festival de la colada morada en el Parque de la Juventud, a partir de las 9 de la mañana. El evento contará con la participación de 16 emprendedores en la preparación de la colada morada y 8 para la guagua de oro. Seguir manteniendo nuestras tradiciones, como ecuatorianos debemos de seguir promoviendo y de seguir trabajando en todo lo que son nuestras tradiciones, ya que eso es propio de nosotros y hace parte de cada ecuatoriano. Así también existirán premios para el primero, segundo y tercer lugar con montos económicos en productos que van desde los 300, 200 y 100 dólares respectivamente. Así lo informó el director de desarrollo económico del gobierno municipal, Edwin Mendoza, quien además indicó que existirá una exposición artesanal, pues se prevé que sea un acto para el disfrute de toda la familia. Hemos invitado a escuelas de chefs, restaurantes, pastelerías y emprendedores que tienen sus negocios en diferentes partes de Santo Domingo. Este evento es turístico, cultural, económico. De su parte, Rodrigo Cruz, gerente de la panadería La Tradición Quiteña, señaló que contarán con personal capacitado y la logística necesaria para el desarrollo del festival. También habrá un show de pastelería en vivo. Contamos con hornos, gavetas, leudadoras, mesas para cada concursante que vaya a elaborar la guagua de pan. Eso es en cuanto a la logística. También cada auspiciante, uno de los auspiciantes, va a presentar un show de pastelería en vivo, decoraciones. Durante el evento habrá sorteos en los que quienes consuman los productos que estarán a la venta en el acto podrán ganar diferentes premios. A su vez, mediante un convenio con una empresa de delivery, los clientes cuyas compras sean mayores a 5 dólares tendrán envío gratis. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, María José Macías. Gracias. Gracias.